Música Muy linda está la mañana en que vengo a salvarte Vengimos hasta un gusto, mi placer a felicitarte El día en que vengaste, nacieron todas las paredes En la pila del bautizo, cantaron por mi señor Vengaste amaneciendo y a la luz del cielo murió Levantó a tener mañana y que ya amaneció Las estrellas del cielo invoqué bajárselas Vengaste amaneciendo y a la luz del cielo murió Rena para salvarte, boca para decirte adiós En la maldad de su casa, con el pelo será amor con el retrato de oro diciendo y el rezo y amaneciendo con las minas y flores este día voy a adornar hoy por ser sus quince años le venimos a cantar Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you ¡Gracias por ver el video!